El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B.E. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Aquí estamos en el show de las loterías a través de Radio Popular como emisora matriz en Barquisimeto, Caroní en el Oriente, Órbita 88.5 FM, Fortuna en Maracaibo, Eclipse 88.3 en Maracaibo, Apolo 1320 AM en Maracay, Capital 710 AM en Caracas, Sabanera 92.5 FM en La Guaira, FM 99.1 FM 99.1 FM 99.1 FM en Naihuatá y también por la web Radio Mundial RG.net, también a través de YouTube Radio Bomba B.E. En Instagram, puedes también localizar Radio Bomba B.E. Quien tiene el inmenso placer de hablarles, Rodolfo Gutiérrez, el 14451. Aquí estamos para llevarles la mejor información, la mejor asesoría en el difícil mundo de las loterías. Bueno, lo de la semana pasada, para darles un pequeño resumen, fue acierto total, un acierto total, la jornada de el fin de semana y durante toda la semana, tanto en las loterías, en la MLB, bueno, dimos un recital en el béisbol de las grandes ligas, como también en los animalitos. Bueno, si tienen memoria, los que me siguen a esta hora de la mañana y en esta media hora que tenemos de 6.37 de la mañana, recuerden el parley que les indiqué el día sábado, bueno, era para comerse, como se dice, un queso del bueno. Les dije MEC en el primer juego, porque tenían doble juego. Y les dije que jugaron MEC en el primero, que estaba a piquen ese logro, porque MEC en el segundo, que también lo ganó, ese logro estaba en 210. Yo les recomendé MEC en el primer juego y como lo más fijo para los que juegan un solo equipo y que juegan a derecho. Bueno, les dije que los MEC lo combinaran con Toronto a ganar, por Colorado a ganar y por la baja de Houston. Bueno, ganó Toronto, ganó Colorado y se dio la baja de Houston galopando. Ese parley dejó bastante dinero para los que hicieron su combinación. Tanto a derecho como en el parley le dimos un recital. Y en las loterías ni hablar, vamos con los resultados de ayer para que tengan idea, con un solo sorteo que son los días domingos. Comenzamos en nombre de Carmen 2000, de Alirio Cabrera, en nombre de la clave.com, en nombre del imperio de la suerte de Sandro Sánchez, en nombre del gran ganador 2007 de Israel Guedes, en nombre de Mesalvé del Popular Gocho, en nombre de agencias de loterías For You. Aquí están los resultados de ayer domingo en las loterías. Zamorano en el A, 937. El Astro Zamorano, 092 Géminis. Zulia en el A, 194. En el B, 638. El signo, 435 Sagitario. Caracas en el A, 134. Para los que pertenecen al Club de la Suerte, del travieso Daniel y las agencias de lotería, ahí estaba, 134 directo indicado por este servidor. En el B, 049. El signo, 515 Tauro. Triple caliente en el A, 564. En el B, 061. El signo caliente, 906 Escorpión. Resultado, el Táchira en el A, 516. En el B, 122. El signo, 106 Libra. Chance en el A, 902. En el B, 751. Y el Astral, 068 Libra. Resultado de las loterías. Vamos con los animalitos. De ayer domingo. Loto activo. 9 de la mañana el Alacrán. A las 10 el Zorro. A las 11 el Zamuro. A las 12 la Cebra. A la 1 la Vaca. A las 2 el Tigre. A las 3 el Chivo. A las 4 el Perro. A las 5 el Carnero. A las 6 la Iguana. Y a las 7 el Chivo. Resultado de la Granjita. 9 de la mañana la Lapa. A las 10 la Iguana. A las 11 el Chivo. A las 12 el Oso. A la 1 el Zorro. A las 12 el Caballo. A las 3 el Toro. A las 4 el León. A las 5 el Burro. A las 6 el Zamuro. Y a las 7 el Gallo. Esos son los resultados de los animalitos. Y antes resultados de las loterías. Todo esto usted lo disfruta en el Show de las Loterías. Recordándoles visitar Radio Bomba VE. Por cierto que el día sábado fue el sorteo a las 6 de la tarde. Y ahí estuvo el ganador. Fue una dama quien ganó el celular. Un Remy 11 que fue obsequio de Radio Bomba VE. A través de Instagram. Mejor imposible. Seguimos entonces en la mañana sortaria. La mañana feliz. El Show de las Loterías. Mejor imposible Fernando. Verá que hemos visto clarita. Bueno y aparte de esto. Que ocurrió el día sábado con los animalitos. Recuerden que María les estaba indicando el mono. Y el mono salió dos veces. Una para el lotoactivo. Y otra salió para la granjita. El Fernando González les indicó el alacrán. Salió el alacrán en la granjita. Este servidor les indicó el elefante. Y el elefante reventó en la granjita. Así se trabaja mi pueblo. Este es nuestro trabajo. Esta es nuestra especialidad. Llevarles la mejor información. La mejor asesoría. En caballo. En lotería. La información de la MLB. Hablando del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy no hay encuentro. Mañana se va a realizar el juego de las Estrellas Nacionales. E importado. Y se van a reanudar los encuentros para el día jueves. Así que aguantamos el parlay. Dios mediante para el jueves. Y Dios mediante vamos a seguir esa fiesta ganadora. Porque se estudia con mucha dedicación cada uno de los encuentros en las Grandes Ligas. Mañana sí estaremos dateándoles que nos gusta si la nacional, la americana. O si nos gusta la alta o la baja en el juego de las Estrellas. Bueno, siguen disfrutando de la programación. La que le brinda el show de las loterías. Porque la sintonía es total a nivel nacional. Sintonía total. El contacto con Fernando González Kerry y las efemérides de hoy. ¡Adelante! ¡Feliz semana para todos! Vamos con la astrología, numerología y efemérides del día de hoy. Hoy es lunes 18 de julio. Día 199 del año. Restan 166 días. Anoten los triples numerológicos. 187-907-976 y 224. Hoy la numerología es 4. La hormiga. El orden. El trabajo. La organización. Triples de la hormiga. 248-844-442. El tip de la hormiga. Recupera tus sueños olvidados, pero esta vez hazlo bien. Hoy la luna transita por el signo de Aries. Signo de fuego. Anoten los triples arianos para hoy 717 y 647. El mensaje astrológico abre puertas y supera los obstáculos para poder avanzar. Las efemérides del día. En 1566 muere Bartolomé de las Casas. Hace 456 años. Defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. En 1813 se crea en Caracas la parroquia La Vega. Eso fue hace 209 años. En 1918 nace Nelson Mandela hace 104 años. Nelson Mandela tras 27 años en prisión por ser un activista de los derechos civiles. Se constituye en el primer presidente negro de Sudáfrica. Y además gana el premio Nobel de la Paz. En 1967 se funda la Universidad Simón Bolívar. Eso fue hace 55 años. En 1978 entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Eso fue hace 44 años. En 1982 se crea el Museo de Barquisimeto a fin de preservar y difundir la memoria histórica y cultural de la ciudad. Eso fue hace 40 años. En 1985 muere José María Velas. Hace 37 años. Sacerdote jesuita fundador de Fe y Alegría. En el 2003 se funda la Universidad Bolivariana de Venezuela hace 19 años. Ahí estaban las efemérides de Fernando González Kerry. Para todos los oyentes del show de las loterías. Sintonía total el show de las loterías a nivel nacional. Sintonía que usted disfruta de lunes a sábado por Popular 1130 AM y la gran cadena de emisoras. Recuerden que nos escuchamos también por Radio Bomba VE a través de Instagram. Y también a través de la web radiomundialrg.net. El show de las loterías. Para aquellos que no tienen la oportunidad de escucharlo en vivo a esta hora. Después de las 7 de la mañana. La grabación de este espacio. Nosotros lo subimos a YouTube. Y usted nada más tiene que buscar el show de las loterías a través de YouTube. Y ahí vas a encontrar el espacio completo. Como también lo hace Alirio Cabrera. Y lo hacen los que pertenecen al show de las loterías. Que se los colocan a sus clientes en cada una de las agencias de loterías. Una gran ventaja para los clientes y para los que están pendientes de nuestra información. Así que aquí estamos en el show de las loterías con el triple ganador de María. ¿Cómo se lució María la semana pasada? Para hoy María les recomienda el 527-527. Es el regalito de María. Y para los animalitos el pescado. El pescado para los animalitos. Llega la información de Luis Mejías. El popular palillo. El popular escobillón. 795-795. Es el regalo del palillo para hoy. Y en los animalitos el venado. El venado el regalo del palillo para los animalitos. Les recuerdo que hoy no hay encuentros en el béisbol de las grandes ligas. Mañana es el juego de las estrellas. Y los encuentros se van a reanudar a partir del próximo jueves. Están en sintonía del show de las loterías. Estás en sintonía del show de las loterías. Con Rodolfo Gutiérrez. A partir de este momento. Conectados a través de Capital 710 AM. En Caracas. Y la gran red de emisoras. Seguimos en el show de las loterías. Sintonía total. A nivel nacional. Para aquellos que sintonizaron tarde. Les recuerdo. La semana pasada. Se nos dieron tres parley durante la semana. Y el del día sábado. Bueno fue extraordinario. El que recomendamos el viernes para el sábado. Recomendábamos a los MEC de Nueva York. Como lo más fijo en el primer juego de la doble estanda. Por Toronto. Por Colorado. Y por la baja de Houston. Así que se consiguió gordo. Y lo más fijo. Eran los MEC de Nueva York. En el primer juego. Para los que juegan la polla. Y para los que juegan un solo equipo. Para hoy no hay juegos programados. Mañana el juego de las estrellas. Y el jueves se reanudará la actividad en la MLB. Les recuerdo el regalito de María para hoy. 527-527. Y en los animalitos el pescado. Para el palillo. 7-9-5. Y en los animalitos el venado. Este servidor. El travieso Daniel. El 208-208. Y en los animalitos el gato. Así que el 208 y el gato. La información abierta de este servidor. Les recuerdo escuchar Radio Bomba VE. También nos puedes escuchar por la web www.radiomundialrg.net. Como también. También a través de YouTube. Puedes bajar nuestro espacio. El show de las loterías. Vamos con el saludo y los buenos días. De Franklin Vegas. Adelante. Saludos. A todo ese equipo espectacular de Radio Popular 1130. Como emisora matriz. Y por supuesto Capital 710. Y toda la que nos retransmiten a nivel nacional. Bueno aquí estamos. Preparados y preparadas. Para la información de este lunes espectacular. Lunes extraordinario. Lunes de ganar. Lunes de conseguir con la mejor información. El mejor asesoramiento. En cuanto a loterías. Animalito se refiere. A través de la suscripción personalizada. Con este humilde servidor Franklin Vegas. El Rey del Acierto. Agradecido por el pase. A Rodolfo Gutiérrez. A todo el equipo espectacular. De la radiodifusión venezolana. Y aquí estamos. Como siempre. Preparados y dispuestos. A brindarles la mejor información. Recuerden. El punto de contacto. De ustedes. A través del 04243744152. Y el 04261105159. Les digo algo. Los regalos abiertos. Por una gentil cortesía. De la suscripción del momento. Son ellos. Nada más y nada menos. Que para este día extraordinario. El 18 burro. 19 chivo. Y 16 oso. 18 burro. 19 chivo. Y 16 oso. En lo que respecta al loto activo. ¿Quieres información de la buena? Comunícate con nosotros. En la suscripción personalizada. Triples que nos marcan. 093 063. Otro triple que marca muy bien. 193 163. Es la información que está matando la liga. Para que usted gane. Y para que usted consiga. Con los triples que si salen. 193 163 063 093. Es la información abierta. Recuerden el punto de contacto. ¿Quieres una sola información? En lo que respecta a animalitos. Comunícate. A través de la suscripción personalizada. 0 4 24 3 7 4 4 1 5 2. Y el 0 4 26 110 51 59. Agradecido a Rodolfo Gutiérrez. A todo el equipo espectacular. Del show de las loterías. Continúen con más. Del programa que está matando la liga. Radio Bomba B. E. Fuerte Venezuela. Y adelante estudio. Estás en sintonía. Del show de las loterías. Con Rodolfo Gutiérrez. Ahí estaba la información. De Franklin Vegas. Para ganar hoy lunes. En las loterías. Y ayer fue un día bellísimo. El día del niño. A nivel nacional. Todos los establecimientos. Todos los representantes. Con sus niños. Celebrando. El día internacional. Del niño. Vamos con el saludo. Y la información de Kerry. Para hoy. Bueno. Noten ahí nuestras recomendaciones. Para el día de hoy. En los animalitos. El cien pies y el carnero. El cien pies y el carnero. Triples para hoy. 918. 918. Y 947. 918. 947. Son los triples. Para hoy. Ahí está la información. Para hoy. De Fernando González. Vamos a hacer el contacto. A esta hora de la mañana. Con Johnny Rodríguez. Adelante Johnny. Bien. Muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias. A Rojo Gutiérrez. Y a todo el equipo. Del show de las loterías. Sí. El show de las loterías. Para jugar. Ganar. Y cobrar. Con el show de las loterías. Y Radio Bomba. Radio Bomba BE. Sí señora. Sí señor. Radio Bomba BE. Vamos a seguir. Vía Instagram. Radio Bomba BE. Radio Bomba BE. Radio Bomba BE. Siga vía Instagram. Radio Bomba BE. Porque hay muchos premios. Para usted. Y también puede seguir. El canal de YouTube. Radio Bomba BE. Sí. Claro que sí. También puede seguir. El canal de YouTube. Radio Bomba BE. Siga el canal de YouTube. Radio Bomba BE. Suscríbase. Es gratis. Es gratis. Suscríbase. Que es gratis. Va a tener. Toda la información. De primera mano. A través del canal de YouTube. Radio Bomba BE. Y también. Claro está. Vía Instagram. Vía Instagram. Vía Instagram. Vía Instagram. Siga la cuenta. Radio Bomba BE. Radio Bomba BE. Radio Bomba BE. Siga vía Instagram. Radio Bomba BE. Porque también es gratis. Y va a recibir información. De primera mano. Para ti. De primera mano. Queremos informarle hoy. Para el loto activo. Para el loto activo. Le tenemos. Dos animalitos. Por la serie del 10 al 19. Y dos por los 20. Son dos animalitos. Por la serie del 10 al 19. Y dos por los 20. Para hoy lunes. Lunes 18 de julio. Dos animalitos. Por la serie del 10 al 19. Y dos por los 20. Dos animalitos. Por la serie del 10 al 19. Y dos por los 20. Pero de esos cuatro animalitos Uno solito, uno solito, uno solito Vamos a jugarlo fuerte, 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 fuerte Para el autoactivo, para el autoactivo Uno solito fuerte para el autoactivo Y usted, 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 usted y usted Pueden recibir todos los días A partir de las 7 de la mañana en su teléfono celular La información clarita A las 7 de la mañana en su teléfono celular Usted va a recibir un mensaje Allí se le indica clarito cuál es el único animalito fuerte Y ahí se le indica clarito que es para el autoactivo Se le indica al animalito Y se le indica la lotería Todo clarito para ti Anótate, suscríbete Pum, te a ganar y pum, te a cobrar 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción, el lunes de la semana pasada Cobramos en el autoactivo Con el animalito va fuerte Todo el día, el 15, el zorro Salió a las 10 de la mañana El lunes de la semana pasada El animalito más fuerte Era el 15, el zorro Para el autoactivo Se le indicó al animalito Se le indicó a la lotería Salió a las 10 de la mañana El lunes de la semana pasada El 15, el zorro La jugaba más fuerte de todo el día Pendiente hoy lunes Pendiente hoy lunes Pendiente hoy lunes Así que anótese, anótese, suscribas Póngase a ganar Póngase a cobrar 0412 1348604 0412 1348604 Para la granjita Dos animalitos por los 10 Y dos por los 20 también Dos animalitos por los 10 Y dos por los 20 Pero de esos cuatro animalitos Uno solito El animalito más fuerte para la granjita Uno solito fuerte para el autoactivo Uno solito fuerte para la granjita Y si usted quiere recibir esa información clarita A las 7 de la mañana en su teléfono celular Anótese, anótese, suscríbase Póngase a ganar Póngase a cobrar 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Vamos a seguir vía Instagram Radio Bomba BE Radio Bomba BE Radio Bomba BE Sigue la cuenta de Instagram Radio Bomba BE Porque hay muchas sorpresas para usted Y sigue el canal de YouTube Sigue el canal de YouTube Te vas a suscribir En el canal de YouTube Gratis, 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 gratis En el canal de YouTube Radio Bomba BE Radio Bomba BE Salud y suerte para todos Muchísimas gracias a Johnny Rodríguez Y sus datos para hoy En las loterías Les recuerdo Porque me siguen escribiendo Y me dicen que cuál es el parley de hoy Hoy no hay encuentros en las grandes ligas Hasta el jueves señores Recuerden que el martes mañana Es el juego de las estrellas Y hoy el derby de John Ronin Así que estén pendientes Mañana Si le vamos a dar la información Entre la americana y la nacional Y la baja y la alta El resumen de lo acontecido Hoy en los pronósticos María Les recomienda el 527 Y el pescado El palillo El 795 Y el venado Franklin Vegas 193 163 093 Y 063 La cosa está con el 93 Y el 63 Fernando González 947 918 El 100 pies Y el carnero En los animalitos Este servidor El travieso Daniel El 208 Y el gato El resto de la información La tienen las agencias de loterías Que pertenecen al club de la suerte Del show De las loterías Así que A ligar la suerte Hoy en los animalitos A ligar la suerte En las loterías Y la invitación muy cordial Para mañana Dios mediante Cuando estemos A partir de las 6 y 30 De la mañana Llevándoles el show De las loterías Recuerden escuchar Radio Bomba VE A través de Instagram Radio Bomba VE Y por YouTube La repetición Del espacio El show De las loterías Para cerrar Llega el chalanero José Luis Santos Adelante José Luis Muchas gracias A Rodolfo Gutiérrez Feliz lunes Feliz inicio De mañana Buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Buenos días A toda la gente Que nos escucha A través de Radio Bomba VE Y por supuesto La gente contenta La gente feliz Quien tiene el inmenso Placer de hablar Para todos ustedes José Luis Santos El popular chalanero De tu macha épica Tu macha ganadora Tu macha triunfadora Bueno la gente contenta La gente feliz Nos dimos banquite La semana pasada Un recital De ganadores En loto activo En los parley Nos faltó un positivo De suerte En los triples Bueno Pero todas No se pueden pegar Hay que ser honestos Hay que ser sinceros Bueno Y ni hablar De lo que hizo La super revista De Venezuela Ayer domingo En la rinconada Si señor Bueno Lo más importante Para decirlo rapidito La jugada Super 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 Macha Señora Belén Señora Belén Era la jugada Super Super Macha De tu macha épica Un fijo Como Bredjolet En contra De Rose De Mikias Un super fijo Valentine Entre tantas marcas Y por supuesto El de la última Que es donde Estaban los reales Ahí está La diferencia Si tú todavía no Estás afiliado Tienes chance Vente Suscríbete Llámame Y forma parte Del grupo selecto Del chalandero Y la super revista De Venezuela Tu macha Y pica Tu macha Ganadora Vamos a nombre De mi suscripción Con las recomendaciones Para hoy en loto activo Atención Recuerde 0412 Anota 99 23 455 0412 99 23 455 En el rojo El cien pies Debe salir hoy Las proyecciones Dan para que este animalito Salga tempranito Así que ese es el regalo Para todos nuestros oyentes El cien pies En el negro Vamos a jugar La rana 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 En el negro La rana 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 Y les voy a dar Un animalito Voy a crear una nueva sesión Rodolfo Kerry A toda la gente Que nos está escuchando A nivel nacional Que se llama El engavetado Estos son estos numeritos Que están Que están allí Como datos Como lo más movido Como lo que han jugado más Y pum Salen al día siguiente Bueno Comenzamos Hoy lunes Con el engavetado Y va a ser La paloma Dato el sábado Dato ayer domingo Hoy Lo vamos a colocar Como el engavetado Es la paloma Y el super 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 chalanazo Va a ser la gallina Repito En el rojo El cien pies En el negro La rana El chalanazo Va a ser la gallina Y el engavetado Va a ser la paloma Nos vamos rápidamente A las loterías Para hoy Números interesantes Números que vamos a jugar 3.26 Números que sonó bastante El día sábado Al final de la tarde Vamos a repetir Este numerito El otro numerito Que me gusta Una valibilidad Juega en permuta Triple A este numerito Zulia Chance Cuidadito Con los sorteos del mediodía Como es el 9.70 Triple o permuta Ahí hay dos combinaciones Interesantísimas 9.07 7.09 Sin lugar a duda Una combinación Extraordinaria Con muchas posibilidades De salir en el día de hoy Especialmente En los sorteos Del mediodía Y mi regalo Mi regalo Me quedé con las ganas De ganarme unos buenos reales La semana pasada El lunes próximo pasado Y como dicen por ahí Gallos que no repiten Los gallos Cuidadito Con el 981 981 Es la información De las loterías Rápidamente Me puedes llamar Ahorita mismo Estás interesado En los planes Que tenemos Súper económico Y para que sigas Disfrutando De esta caravana De ganadores En loto activo En parley En las loterías Y por supuesto En la jornada hípica Como el caso de ayer De señora Belén Como la jugada Súper 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 Macha En la última De ayer domingo 0412 9923 455 Con esta información Regresamos A los estudios Allá está nuestro hermanazo Rodolfo Gutiérrez Y será hasta mañana Martes Cuando nuevamente Estaremos con todos ustedes Feliz día Bomba Bomba Sigue la ruta Bomba Y haz tu sueño realidad Visita nuestro canal En YouTube Radio Bomba VE Todo pegado Dale a la campanita Activa las notificaciones Y suscríbete De inmediato Estarás concursando Por grandes premios Estamos activos En redes sociales Radio Bomba VE En Facebook Instagram Y TikTok La Bomba Es la realidad Que llegó para quedarse